hola gente como están buenos días feliz día para todos feliz inicio de semana pues como ya pudieron ver estoy sola he querido hacer este pequeño vídeo solamente para darles una pequeña información del motivo porque estamos muy ausentes en este canal primero de todo decirles que estamos bien gracias a dios estamos muy bien y el motivo que no les habíamos grabado es porque no hay tiempo gente bueno de mi parte si yo tengo un poco más de tiempo respecto a él pero lógicamente no puedo ser hecho sola en este canal entonces no hemos podido grabarles por ese motivo porque está trabajando y está trabajando bastante gracias a dios así que por ese motivo pues ustedes ya saben tenemos que darle prioridad al trabajo porque si no gente aquí no se come no se vive porque si no mire si uno no paga la renta para afuera así que nada este si está trabajando bastante como les repito está trabajando bastante gracias a dios y pues yo siempre estoy trabajando haciendo mis horas siempre en las mismas entonces no les habíamos grabado por ese motivo y en realidad del último vídeo que estábamos en el parque pensamos que ese iba a ser el último vídeo de un contenido así como este que estoy haciendo porque la verdad como ya les había comentado en mi canal de roxana león teníamos un proyecto que no nos fue bien pero no nos fue bien por el motivo de que no hay tiempo de grabarlo entonces era un proyecto que le puede dar un adelanto no sé si lo vamos a grabar por el motivo de que él va atrás va a estar trabajando bastante y bueno que la verdad no sé si es un va a volver a salir en este canal no sé la verdad estamos todavía en veremos pero este si queremos ver si tratamos vamos a tratar de grabarles ese tipo de contenido que queríamos hacer ya muchos de ustedes seguramente ya ya saben porque si no me equivoco hay muchas personas que me conocen de cuando estaba pequeña entonces ya esas personas saben que a mí me gusta mucho el teatro a mí me gusta mucho la actuación entonces el proyecto que teníamos con él era ese de darles un contenido diferente a ustedes de tratar de divertirlos no solamente digamos como lo dieron por ahí contándonos contándoles nuestros problemas que en realidad no creo que lo hemos contado no tenemos no en realidad de que que si queríamos darle un tipo de contenido diferente que ustedes se entretengan que ustedes se diviertan y pues la verdad como le repito no hay tiempo no hay tiempo para grabar y yo pudiera hacerlo yo sola o sea pero se me hace más difícil así que tenemos el día domingo nada más que pudiéramos grabar pero no lo hacemos porque ya saben tenemos a julián y pues también él necesita tiempo y pues no podemos estar grabando con él porque yo sé que no nos dejaría grabar siempre se escucharía la voz de él y pues ni modo que lo lo vamos a meter por ahí a que no haga huya porque tampoco el domingo es dedicado a la familia es algo que nosotros ya lo tenemos en mente o sea que el domingo no se trabaja algunas veces él no ha tenido que trabajar en la mañana pero o sea sólo en la mañana a veces dos horas y así pero sabemos perfectamente que el domingo es para la familia entonces no podemos grabarles ni grabarles ni ese día así que nada gente he estado volviendo a mis andadas como le repito me gusta mucho el teatro creo que es algo que si muchos de ustedes quizás no lo sabían entonces empezamos algunas escenas pero no terminamos no sea teníamos que hacer varias tomas hicimos una una sola y pues después según tenía que trabajar y así así que nada quería comentarles esto esperando poder poder seguir con este proyecto porque fue un proyecto que de repente se vino hacia la nada porque saben que yo nunca pero nunca había actuado delante de edwin y yo siempre le he tenido pena y yo se ha actuado en diferentes partes o sea en grabaciones en las fiestas de él de allí del cantón y así entonces delante de edwin yo nunca había actuado o sea le tenía pena todavía le tengo un poquito de pena no sé pero si vamos a hacer vamos a seguir en eso primero dios y pues quería decirles solo eso que estamos bien que estamos bien y siempre echándole para adelante siempre con los trabajos y hay muchas cosas más que han pasado pero como les repito quizás las otras cosas se las cuente en mi canal porque este canal este canal de edwin y roxana lo vamos a convertir así primero dios y salga todo como lo tenemos pensado lo vamos a convertir así o sea le queremos dar un giro diferente a este canal y o sea para divertirlo más para que ustedes no se aburran con nuestros vídeos y pues también pedirles disculpas porque no habíamos podido publicar vídeo este sabemos que hay muchas personitas que nos tienen mucho precio que muchas personas que nos quieren así como también personas que no nos quieren pero no importan más las que nos quieren la verdad que si estamos en eso como les repito saben de repente esto de este proyecto surgió de la nada digamos porque de repente como y como siempre dice edwin se nos encendió el foco porque estábamos comentando una vez sobre ya saben cuando yo actuaba y cosas así y pues de repente dice él y por qué no hacemos eso también para los vídeos para grabar y así fue como surgió todo le dije ok escribamos y nos pusimos a escribir gente o sea que en realidad de nada sirvió escribir saben por qué yo no puedo seguir un guión ese es mi problema entonces si a mí me ponen de que yo voy tengo que decir tal cosa yo no la digo tal vez digo o sea la mínima parte no sé cómo explicarle pero yo un guión no lo puedo seguir entonces como que prefiero que me salgan así natural o sea es más me meto más en el papel o sea de la persona que estoy haciendo en ese momento así que nada hicimos ese guión con edwin que ni él ni yo lo dimos al final pero éste salió bastante bien la primer toma así que nada gente gracias por estar aquí gracias por el apoyo cuídense pórtense bien que nada les cuesta y nos vemos en un próximo vídeo chao